Es la Charnica, Callejón El Indio, Morón. Yo soy Carlos Lozano. Guatamarro, chocolate, mire. Esta vaina. Ah, está viendo, mi amor, está viendo. Este es bueno. Mira cómo está loco, ¿no? ¿Ves? Aquí te ha hablado. Dímelo. Aquí te ha hablado José Gregorio Rodríguez, señor alcalde, por favor. Necesitamos, por favor, una ayuda humanitaria. Vamos a agarrar tu agüita para que te despeje del barrial que te viene. Mira, aquí hay muchas personas que ni siquiera el desayuno que no se pasa. Mira, papi, dame una agüita ahí. ¿No se han dado cuenta? Bueno, ya se dieron cuenta con su familia. Dame una agüita. Fátima, de Valle Moré. Y querido usted, mi vida, Fátima. Por qué este trabajo que estás haciendo tú aquí, por Morón y por la charneca, se te valora enormemente. Claro, mi amor, por la comunidad, mi rey.